ok este es el vídeo número 562 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior en la sede clientes en la barra lateral de navegación básicamente creamos las rutas en el archivo cliente roads y sobre site bar punto html creamos el enlace para el módulo clientes utilizando cliente que es el nombre del blueprint y cliente en sí la ruta en donde se listan donde se lista o se renderiza queda mejor dicho la vista clientes punto html esta plantilla en singular cliente cliente punto html ok podemos entrar ahí verificar si funciona medios de pago datos clientes saber se despliega intentemos crear un cliente escribamos aquí por ejemplo 10 10000 10 nombres maría maría perdón otro apellido martínez teléfono 300 y a copiar parte de este número ok ingrese el correo electrónico m arroba mail.co dirección creamos barrio centro damos clic en crear registro guardado hay un problema hay un problema en la consola no aparece nada sin embargo dice data el parámetro 5 no se renderizó maría martínez no aparece este este valor para la columna activa qué pasaría verifiquemos en el código archivo cliente punto html ubiquemos el código que permite almacenar un nuevo registro de cliente en la tabla cliente debe ser este bloque se determina si se quiere usar modo post o modo put para actualizar o crear en el caso de post listo entonces si todo se realiza de forma satisfactoria aquí se intenta agregar el registro documento nombres apellidos básicamente está 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 en sí es una sola celda yo creo que queda mejor de este modo no así queda mejor de esta manera ok respond teléfono teléfono email dirección dirección y falta si está activo o no listo listo bueno ok cuando se leen los datos de la tabla básicamente esto trae todo trae todos los datos trae todos los datos y los presenta en la tabla de usuarios ok si está activo en su defecto estaría activo entonces a ver copiamos el código este estaría activo vale y lo pegamos aquí en la sección donde se crea el registro a ver ok ok escribamos esto en sí es una cadena fija vamos a ver si lo toma de esa manera al momento de agregar el registro refrescamos la vista creemos otro usuario digamos ok ok otro cliente c1 c2 ok el teléfono el teléfono ok esto quedó de cuantos dígitos 4 7 10 perfecto email entonces c1 arroba mail punto c o dirección de correo electrónico digamos centro damos clic en crear nos aparece nuevamente el mismo error aquí no se ha renderizado esa columna cero uno dos tres cuatro cinco empieza a contar desde cero cero uno dos tres cuatro cinco 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 que pasará ahí agregamos como tal el campo en su defecto un usuario queda activo cuando se crea listo aquí se recolectan los datos el usuario si se crea porque si nosotros visitamos la tabla cliente ahí está y queda activo observamos esta esta columna queda activo creo que aquí metí mal la mano discard abrimos nuevamente la base de datos nos dirigimos a la tabla cliente ahí está activo perfecto esa parte funciona bien cuál es el problema voy a echarle un vistazo a la definición de la tabla de uso de clientes ok para la columna 7 hay una columna que está oculta hay una columna que está oculta ok ok a ver tan cero activo ajá vale entonces ahí deberíamos colocar un dato no sé por qué se nos escapó ese detalle y columna la columna que debe estar oculta es la 5 entonces coloquemos antes un 1 para indicar activo perfecto control r crear documento ok c2 c2 teléfono 301 ok ingrese email ingrese email c2 arroba mail punto dirección centro crear ocurrió un error al intentar guardar el registro porque será que no estamos verificando el documento claro se debe verificar antes si existe necesitamos hacer ese ajuste aún así damos clic en crear se crea el registro y ya no hay problema listo un commit un commit un commit que diga hacía falta agregar el campo oculto que determina si un cliente está activo o no también también nos faltaba agregar el esto es un batch para mostrar a nivel de la interfaz a nivel de la interfaz gráfica si el usuario estaba activo ya está ya está ehm qué pasó creo que así está bien pero qué pasó con el commit anterior batch de estado de cliente no es usuario sino cliente listo haré un paréntesis respecto al momento en que se crea el usuario entonces aquí podemos preguntar si ya existe el cliente cliente existente ese sería el estado en road en cliente road punto peye cuando se intenta crear un cliente verificamos si existe ya existe un cliente existente así existente únicamente error aquí es que warning advertencia ya existe un cliente con el documento ingresado ya existe un cliente con el documento ingresado el documento tal ya se encuentra registrado perfecto en caso contrario mostramos un mensaje que diga ocurrió un error al intentar guardar el registro intente de nuevo ok listo a ver refrescamos esta vista le damos aquí crear repetimos el documento anterior el 12 por ejemplo c3 c3 c1 c1 ok email c3 arroba mail.co centro damos click en crear y aquí nos advierte el documento 100.012 ya se encuentra registrado cambiamos a 13 crear perfecto quedó bien listo continuaremos en el siguiente video antes un commit un commit que diga valida valida si el documento del cliente ya existe bueno subimos esos cambios al repositorio remoto perfecto perfecto perfecto